Seguimos en el circuito urbano, recuerda el familia Exatelon, mañana es la gran final de la competencia más feroz de esta continuación. Mateo González, indicto con tres vidas contra Briana Herrera, que tiene dos. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Ahora la misión a corto plazo de Briana Herrera en esta carrera es quitarle el indicto a su compañero de equipo durante, que escucha bien, 15 semanas completas en el equipo de los famosos. Mateo González, leve ventaja para Briana en este momento. Bien, bien, bien. ¡Semifinal! ¡Eso es lo que estamos viviendo familia Exatelon! Hoy tendremos dos duelos de eliminación, se retira una mujer y un hombre de la competencia y se define la final, que será mañana. ¡Un hombre y una mujer se van a coronar! ¡Más! ¡Ya! 2.000 dólares y la gloria. Escribir los nombres con letras doradas en el cuadro de honor de Estados Unidos. ¡Tapa! ¡Tener su foto, su cuadro allí en la fortaleza, como lo tienen todos los campeones! Briana llega primero, un segundo, después Mateo González concentrado y enfocado. ¡Mateo! ¡Lanza a Briana con Péa en el corazón! ¡Desatorre de cubos! ¡Derriba a Briana! ¡Buena ventaja! ¡A limpiar la mesa! ¡Se destina a Mateo! ¡Lanza a Mateo! ¡Tenés arriba, bro! ¡Regresa a Mateo! ¡Toma impulso! ¡Derriba! ¡Lanza con todo! ¡Suelta el brazo derecho y se va recuperando! ¡A Mateo le quedan tres a Briana! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Hay una a Mateo! ¡No a Briana lo jugó la tiene en el espíritu! ¡Adiós! ¡A Mateo le queda un poco! ¡A Briana le queda uno! ¡Por favor! ¡Cuánto drama! ¡Mateo falla! ¡Mateo! ¡Y Mateo González! ¡Cuánto drama! ¡Mira una película de terror! ¡Dine acción! ¡Mateo González le quita una vida viniendo de atrás! ¡Recuperándose nuevamente como toda la noche! ¡A Briana Herrera! que ahora queda con una vida al igual que Yoizel Barrios. ¡Mateo González mantiene su invicto! Regresamos al grupo de las mujeres aquí en el circuito urbano en una noche fresca, semifinal de la sexta temporada de Exatron, Estados Unidos. A continuación, una edición más del clásico de las mujeres en esta temporada. Isabela Resila contra Susana. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Isabela Resila con tres vidas y Susana Mundis con dos! ¡Familia Exatron! ¡Ella semana que viene! ¡Mañana! ¡Increíble lo que vamos a vivir entre lunes y martes! ¡La doble emociona! ¡Mañana! ¡Dos finales emocionantes! Porque el Telemundo lo bueno lo vivimos dos veces. Exatron, sexta temporada. ¡La competencia más feroz del planeta! ¡Con la gran final y 400.000 dólares en juego! ¡Y a continuación, la gran final de Rekai! ¡No te pierdas el desenlace en esta gran historia que nos robó el corazón! ¡Y el día martes! ¡Atención, familia Exatron! ¡Porque aquí lo bueno lo vivimos dos veces! ¡Nada más y nada menos que la casa de los famosos en su segunda temporada! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Posteriormente, una nueva historia para disfrutar maravillosa a las 19 centros! ¡Y el último de la capa! ¡Hasta que la plátano separe! ¡Familia Exatron! ¡Y lo bueno, hay que vivirlo dos veces! ¡Llega primero Isabela! ¡Llega primero Isabel a la mayoría de la batalla! ¡Llega a tirar! ¡Un segundo después va a llegar Susana Bundy! ¡A trabajar con los sacos de arena! ¡Lanza Isabela! ¡Lanza a Susana! ¡Derriba a Susana y tiene la ventaja en este momento! ¡Derriba a Isabela! ¡Derriba a Susana! ¡Derriba a Susana! ¡Derriba a Susana! ¡Tiene una buena ventaja en la mesa! ¡Hay que limpiar toda esa! ¡Pero en la mesa no se ve mucho! ¡Susana lanza! ¡Derriba a Susana! ¡Lanza a Susana! ¡Derriba a Susana! ¡Derriba a Susana! ¡Le queda uno a Susana! ¡Sigue trabajando Isabela! ¡Se cae en varios clubos! ¡Lanza a Susana y le quita el invicto! ¡A Isabela recibe la noche de hoy! ¡Ahora Isabela y Susana tienen dos vidas y Jordan tiene una! ¡Regresamos a la batalla individual de los Caballeros! ¡El área de la puntería a la noche de hoy en el circuito urbano! ¡Parte del ABC de la historia de Exatron Estados Unidos! ¡Lanzar sacos de arena y derribar, limpiar la mesa que está llena de cubos! ¡A continuación, Mateo González con tres vidas y Yoicel Barrios con uno! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mateo buscando mantener su invicto! ¡Familia Zafrón que noche está teniendo el hombre de Corch Station! ¡Sangre mexicana en este momento en el recorrido del circuito urbano para Matar González! ¡Sale primero el cubano de Las Vegas! ¡A colocar las corras de béisbol se le caía a una! ¡Recompone la marcha! ¡Plataforma inestable! ¡En un circuito que conocen bastante bien los dos! ¡Cuántas batallas, por favor! ¡Bien, bien, Joyce! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Es el primer duelo de eliminación de la sexta temporada en este circuito! ¡En un duelo en el que se fue Natalia Palacios! ¡Y posteriormente a escribir toda la historia de la sexta temporada con esta nueva generación de héroes! Todos los atletas que están en esta semifinal. Las tres mujeres y los tres hombres. Ninguno tenía experiencia en las arenas más feroces del planeta. Hoy parecen unos veteranos de mil batallas. Recta final para los dos que van a llegar prácticamente igual al área de la puntería a trabajar con los sacos de arena. El reto de Joicel. Mantener la vida que tiene guitarra al invicto Mateo. Mateo quiere enviar en este momento el duelo de eliminación a Joicel Barrio. Lanza a Joicel, Mateo tiene la ventaja nuevamente. Y en esta carrera llegó al mismo tiempo. Lanza los sacos a la línea de la verdad de que eran tres. Lanza a Joicel, mete potencia. Derriba a Mateo que ahora va a colocar los lanzamientos. ¡Derriba a Joicel! ¡Derriba a Mateo! ¡Y Mateo González! Se mantiene con tres vidas la noche de hoy. Ritmo perfecto en estas semifinales. ¡Para Mateo González! ¡Y envía el duelo de eliminación esta noche a Joicel Barrio! Regresamos al grupo de las mujeres. Isabela retira con dos vidas y Jordan O'Brien con una. ¡Odanza entradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡No! Se abre la cabina telefónica del circuito urbano Manivela. Y se activan los puentes. Este, Isabel, en el Jordan. Un momento importante para nosotros. Para el segundo de los siguientes estará en el duelo de eliminación. Ya yo, dice Carlos, está en el duelo de eliminación de los caballeros. Con mucho cariño y mucha emoción, aprovecho este momento para recordarles, familias Xatron. ¡Bien! Que las emociones en telemundo son dobles. Porque mañana, escuchen. Mañana tendremos dos finales. La final de Xatron, Estados Unidos, sexta temporada, con 400 mil dólares en cuenta. 200 mil para un hombre y una mujer. Increíble. Cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Y posteriormente, el capítulo final de Rekai. Amor y venganza. Una novela. Una historia que derrobó el corazón a todos. La de Reyyan y Miran. Concentración entrega. Alma y corazón para ese amor. Y al día siguiente, en la segunda noche, porque es doble emoción. El regreso de la casa de los famosos, donde todo puede no pasar. Posteriormente, el estreno de hasta que la plata no se pare. Llega Isabel al área de la puntería. Lanza, Isabel. Golpea y no derriba. Lanza y ahora sí derriba dos cubos. Jordan batallando por su futuro, buscando guitarra. El duelo de eliminación ya estuvo en uno. Uno solo hasta el momento en la temporada, el día viernes. Y sacó de carrera, de competencia, a Anissa Guajarda en el circuito del Lodo. Lanza, Isabel. Derriba. Lanza, Isabel. Casi se cae esa pequeña torre. Ahora sí derriba dos cubos. Le quedan dos. Lanza, Isabel. Lanza, Jordan. Golpea y no derriba. Le queda una pequeña pirámide de cubos. Derriba, Isabel. Isabel envía al duelo de eliminación a Jordan O'Brien. El pase a la final en el grupo de las mujeres se va a definir con el clásico de las mujeres en la sexta temporada. Susana e Isabel con dos vidas cada una. Momento crucial de la noche. Ya yo hice el barrio. Se está en el duelo de eliminación aquí en el circuito urbano. En minutos nada más. Y tienen que definir. El pase directo a la final de Hexatron, Estados Unidos. Mateo González con tres vidas. Y Briada Herrera con uno. Concentrados. Lictos. Tres, dos, uno. Ya dos atletas están en el duelo de eliminación. Familia Hexatron. Presta atención. Ya Jordan O'Brien está en el duelo crucial la noche de hoy. Esperando conocer su rival. Que saldrá. El duelo entre Susana e Isabel, que las dos tienen dos vidas. Y si pierde Briada Herrera aquí, irá al duelo de eliminación la noche de hoy. Contra Yorizel Barrios y Mateo González. Pasaría de manera directa a la final. Tiene la ventaja el mexicano de College Station. Nadador profesional. Una vida dedicada a la natación. Del otro lado, el cubano de Miami. Todos atentos allá en el sur de la Florida. Aquí está Briada Herrera. No pueden imaginarme cómo está en Hyaluría. En Miramar. En Hyaluría Gardens. En Pembrook Fines. En toda esa área de Florida. Por favor, allá en el sur. Aquí está Briada Herrera. Allá en Texas. No podemos olvidarnos. Del Corpus Christi. De Houston. De San Antonio. De McAllen. De Dallas El Paso. Palfurias. Refugios. Y por supuesto, los Dolaredos. Han llegado al área de la puntería. Comienza el drama. Por favor, si está de pie, quédese así. Lanza, Briadan. Y derriba. Lanza, Briadan. Que quiere quitarle el invicto a Mateo. Lanza, Mateo. Que suelte el látigo. Lanza, Mateo. Y falla. Briadan está encendido. Le quedan tres cubos. Le quiere quitar el invicto. Regresa, Briadan. Atención todos en la casa. Briadan Herrera. Le quedan dos. Briadan Herrera. Le queda uno. Mateo regresa. Y Briadan Herrera. Falla, Briadan. No sabe Mateo. Lanza, Mateo. Cuanto drama, por favor. Cuanto nerviosismo. Regresa, Briadan. Quiere quitarle una vida a Mateo. Lanza, Briadan. Y es efectivo. Y es oficial. Y grita, Briadan. En el área de la puntería. Ha reaccionado. Ahora Mateo González tiene dos vidas. Y Briadan Herrera tiene una. Se retira, Briadan. Se concentra, Briadan. No quiere saber nada. Semifinal está que arde. Muchos nervios en este momento en el circuito urbano. A continuación, Isabela Resina y Susana Mundis. Las dos con dos vidas. Concentradas. ¿Listas? 3, 2, 1. Se abre la cabina telefónica. Vamos paso a paso, familia Exatron. Momento, momento. Etapa a etapa. Atleta que me estás escuchando en este momento, que estás sentado en el sillón de tu casa. Lleno de nervios en este momento. Si sueñas con estar aquí. En la competencia más feroz del planeta. Vea Exatron.com. Llenen toda la suscripción. Compartan sus fotos, sus videos. Por favor, compartan su pasión por los deportes. Y por la competencia más feroz del planeta. Y podrían estar aquí. Como Isabela Resina. Como Susana Mundis. Como Yoizel Barrios. Liada Herrera. Mateo González. Luchando por un sueño. Y por un beneficio económico de 200 mil dólares. Puertas giratorias para las dos. Atentos todos, familia Exatron. Este es el clásico. Con dos vidas cada una. Para definir el pase directo. A la final de Exatron Estados Unidos del día de mañana. No se lo pueden perder. Ambas a dos victorias. De pasar a la gran final. Y después buscar la gloria. Llegan al área de la puntería, por favor. Todos de pie. Cuanto silencio en el área de la puntería. Solamente se escuchan esos brazos y esos cubos caer. Lanza, Susana. Lanza, Isabela. Se caen los cubos de Susana. También de Isabela. Que le quedan tres. Le quedan cinco a Susana. Necesita precisión y potencia, Isabela. Vamos a ver si tira a colocar. Falla, Isabela. Lanza a Susana. Derriba a Susana. Golpea a Isabela. Están iguales. Tiene dos. Están iguales. Tiene uno, Isabela. Le quedan dos a Susana. Isabela quiere quitarle una vida. Dejarla contra las cuerdas. Lanza a Susana. Lanza a Isabela. E Isabela recila. Le gana esta edición del clásico a Susana Bundis. Y la deja con una vida. Isabela se mantiene con dos. En esta definición de los caballeros por un pase directo. A la final de Hexatron, Estados Unidos, el día de mañana. Mateo González tiene dos vidas. Y Briana Herrera, que ha reaccionado, tiene una. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Seguimos en el circuito urbano. Siguen ustedes ahí en su hogar. En la casa. En el comedor. En la sala donde quiera que se encuentren. En cualquier establecimiento. En un restaurante donde sea. Disfrutando de las semifinales. De la competencia más feroz del planeta. Hoy se definen los grandes finalistas. De una historia maravillosa que está en su sexta temporada. Aún queda más. Que empezó el 17 de enero. Más de 1.700 carreras. 400.000 dólares en juego el día de mañana. Una mujer y un hombre se van a llevar 200.000 dólares cada uno. ¿Cuántas historias en la sexta temporada? Cuatro vehículos entregados. Uno de ellos se lo llevó Mateo González, que está corriendo en este momento. Que le falta una bolsa. Ya coloca la tapa abriada. Tiene la ventaja que ahora quiere emparejar todo en el marcador. Quiere quitarle una vida a Mateo para dejarlo con una al igual que él. Llegan al área de la puntería. Lanza a Briadan, tiene la ventaja. Lanza a Mateo, derriba. Lanza a Mateo, derriba. También lo hace a Briadan. Están prácticamente iguales y ahora la ventaja la tiene a Mateo, que le quedan tres cubas. Y tres sacos están en la mesa. Recoge los sacos. Lanza a Briadan. Lanza a Mateo. Le quedan dos. Le quedan tres. A Briadan, uno a Mateo. ¡Mateo González! Está en la final de Hexatlón, Estados Unidos. Mateo González irá al día de mañana por la gloria. Y por los 200 mil dólares. Celebren los mexicanos allá en College Station. Aquí está el profe Mateo González, que escribe su nombre en la gran final de Hexatlón, Estados Unidos. Ahora, Briadan Herrera y Joicel Barrios van a definir quién será el otro caballero que ganará el pase a la final. Regresamos a la definición de las mujeres la noche de hoy. Isabel Arcila con dos vidas y Susana Bundis con una. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Momento a momento, paso a paso. Etapa a etapa. En el circuito urbano Isabel Arcila con una victoria de manera directa se metería. En la final de Hexatlón, Estados Unidos de las Mujeres. Y está Mateo González. Susana Bundis con una victoria en parejaría. Esta batalla individual. Y pondría cada una de ellas con una vida. Parejas en el circuito en este momento. Derrochando velocidad. Fuerta giratoria para las doce. Velocidad, abren las compuertas, saltan una barrera. A trabajar con las bolsas de basura. A colocarlas todas en el contenedor. Y colocando la tapa. Y en línea recta y con pura velocidad. Al área de la puntería donde todo se define en la noche de hoy. En la historia de Hexatlón, Estados Unidos. A trabajar con los sacos de arena. A limpiar la mesa. Isabela por el pase a la final. Susana por una carrera más. Derriba a Susana. Lanza a Susana. Derriba a Susana con toda la fuerza posible. Tiene la ventaja en este momento en el área de la puntería. Se apura a Isabela. Busca sacos de arena al fondo del área de la puntería. Derriba a Susana. Efectivo el disparo. Derriba a Susana. Efectivo el disparo. Susana, Susana, Susana. Susana Bundis. Forzando una carrera final. Para definir la clasificada de manera directa. A la final femenina de Hexatlón, Estados Unidos. A los dos. La. Enormir. Acerta a los dos.